Tú caes en mis brazos su fe, la cual quiero otra vez, cada vez será un milagro, con cada vez... Y muy, muy las progresiones de acordes, muy rollo... Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy, con el señor Uoho que ya está sacando aquí videoclips, está sacando vídeos de su proyecto nuevo. Creo que el disco ha salido ya, no sé, estoy... que no me entero, yo la estoy emparrado, la estoy cagando ya. Pero bueno, le vamos a dar caña, tenemos el último hombre libre, me voy a callar y le vamos a dar aquí al Spacebar. Tiene buena pinta esto, así que me voy a callar. Eh... Spacebar! Space... Tengo que decirlo... Spacebar! Spacebar... x Spacebar! Se cansó de estar a mi lado Ha decidido no volver Me desquició el día pensando Si habrá estado mintiéndome Me soltó mi hada la mano Mira, me está molando esto, Tela El rollo del órgano con la guitarra mezclada Y el órgano así con distorsión y todo eso Es que me da ese rollo Deep Purple Del rollo John Lord y me flipa mogollón Otra cosa que me voy a poner freaky Pero me encanta ver que tanto el bajista Como Iñaki van con guitarras naturales Solo de madera Y hasta lleva el micrófono Que parece un Telefunken M80 de esos Lo lleva natural, madera Que no entramos todos en un puto saco Mi destino no está dentro de un papel Si nunca he sido dueño de todo Mira, y otra cosa aquí Me voy a poner freaky A ver, a ver, a ver Porque yo creo que esto es algo de Iñaki Porque el otro día lo estuve viendo En el vídeo de Fito No Fito, joder, de Platero y tú Y por el rollo los monitores y todo eso Ponen amplificadores de guitarras en todos lados Para que la gente pueda oír la guitarra El bajo y todo eso Y lo tiene como La batería en el centro y todo muy como estéreo Y me imagino si igual Alguno de esos amplificadores también es para Para el órgano ¿Sabes? Porque mucho en la época Yo qué sé Todavía se sigue utilizando Pero se utilizan muchos amplificadores Que se llaman Roto Speaker Los Leslie Pero luego mucha gente ha utilizado Ha experimentado metiendo los órganos Por amplificadores de guitarra O amplificadores de bajo ¿Sabes? Y pierdes el efecto del Rotary Del altavoz moviéndose en 360 Pero consigues ese sonido Esa saturación, ese rollo No sé Me molaría que hicieran un vídeo freaky Explicando cómo montan el escenario Yo qué sé El freaky en mí Le gustaría verlo eso No sé si a vosotros Pero bueno, me callo Vamos a ver Todos mis actos Soy una simple marioneta Superfe Sé que ya son muchos años Yo algún día te soñé Y cada vez que tú caes en mis brazos Suceda cualquier otra vez Cada vez será un milagro Con cada vez... Y muy... Muy las progresiones de acordes Muy rollo... Clasicorro, ¿no? Y luego el bajo ese Tengo curiosidad de lo que... De qué es Cada vez será un milagro... No sé si es un sire de esos Los que está haciendo Marcus Miller Con Larry Carlton o algo así O si es un bajo De Luthier o algo así Pero la verdad es que Parece precioso Con el arce flameado ese ¿Es flameado se dice? No sé Y el arce... ¿Cómo joder? ¿Cómo el... El flame... No flame El... Baked maple Caramelized maple Arce caramelizado O como lo llamen, ¿no? Es que es precioso Y luego las pastillas ahí De... De... P&J Bass Siempre suena eso a la leche Labro con cada beso que me dé Mi fortuna no cabe en mil bancos Y soy esclavo de tu sed La codicia Ella es la que rompe el saco Mi destino No está escrito en un papel Si no consigo Seré el dueño de mis actos Seré una simple marioneta Súper fe Tengo que decir ya Ese solo ha sido bestial Además que Mucho de lo que he oído De señor Iñaki En cosas de extremo duro ¿No? Como a cierta medida Suena más como improvisado Más como Va con el flow, ¿no? Y lo que saliera en el momento En el estudio o algo así Aquí se nota un poco más de Más de... Atención al detalle Está siguiendo todos los acordes Poniendo puntos de los arpegios también Muy melódico además Y especial Me ha gustado Me ha gustado mucho eso Y le he visto hacer algo En la guitarra No sé Porque tiene ahí Mogollón de parafernales En la guitarra Y yo que sé Parece que en la pastilla Del mástil Parece como si fuera De sola bobina Creo que se dice De single coil Ha hecho algo Y tiene La verdad es que tiene Un tono bastante guay Aquí Me pregunto si lo ha mezclado Esto Él también Daría interesante Escondo la sal El espejo tembló Solo quise apuntar A las hojas del trébol Al gato negro Al grillo muerto Al pie del conejo Al grito del perro Al ojo del muerto Que me miro Lejos de ti seré Libre para no ser Una triste marioneta Es bestial esto En serio Es que me encanta Lo del órgano Paneado a la izquierda Y la guitarra paneada A la derecha Bestial A ver Y eso era La pedalera Del Pequista Parece que sí Lleva como Un Pog Eso igual es como Un Phaser Un Flanger De esos de Van Halen El ecualizador Y luego aquí Llevará un pedal De expresión Para algo Yo que sé No sé si igual Estará Igual está controlando La ganancia O la disorsión La saturación Que utiliza La controlada Con el pedal No sé Me estoy poniendo Muy freaky Con este vídeo Bestial Flipas tú Pues este proyecto La verdad Yo que sé Este tema Me ha gustado Mucho 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 Más que El tema Anterior Que escuché Los dos Están muy guays Pero este Este me ha llegado Me ha llegado Al alma Me ha flipado Este tema Promete muchísimo Este proyecto Tengo que enterarme Ahora Si se ha sacado El disco entero Ya Yo que sé Esto hay que darle Caña Esto hay que darle Caña Pero vamos Pero bueno Me voy a callar ya Que soy un pesado Si sois nuevos Al canal Dale a suscribir Si os amó Al vídeo Darle al me gusta Si tenéis alguna Recomendación Dejarla en los comentarios Y nada Si tenéis dos minutos Podéis mirar Los enlaces En la descripción Me podéis seguir Por redes sociales Hay varias maneras De apoyar al canal Está mi página web Por ahí Está mi música Si os atrevéis A escucharla Me callo ya Me callo ya Me callo ya Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Y un abrazo A todo el mundo Hasta luego Chau 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 Chau